Sí Hernán, ya está listo con todos los temas de internet, de interacción, de redes sociales y hoy nos va a estar hablando también de algo electrónico, creo que son las baterías de cómo podemos hacer para que nos duren un poquito más, Hernán, de los celulares porque a mí me ha pasado que por estar cargando y descargando el teléfono y no hacerlo de la forma correcta, la pila se me daña, la batería del celular Hernán, ¿qué me puede decir para eso? Así es Moni, pues claro que sí, Hernán 4.0 tiene estos trucos para no quedarse sin batería en su smartphone o en su celular quedarse sin batería en el smartphone en el momento más inoportuno es una situación que le ocurre a todas las personas y con mucha frecuencia las diferentes aplicaciones y servicios que ofrecen actualmente los teléfonos móviles nos llevan a un gasto continuo de ella para que la batería del móvil dure un poco más existen, mucha atención, algunos trucos para hacerla rendir un poco más ojo, el primero, la pantalla es la que más energía consume de nuestro teléfono por eso evite mirar el móvil a cada minuto ajuste el brillo de la pantalla, hay algunos teléfonos celulares que tienen un automático que le ayuda a conservar un poco más la pila también ayudará a un mejor consumo de energía este tipo de actitud desactive su GPS o GPS, es importante si usted no lo está utilizando en carretera o buscando de pronto algunas coordenadas es mejor desactivarlo porque chupa mucha pila activadas, evite tener activadas las actualizaciones automáticas de las redes sociales o sea, una cosa es tenerlas prendidas redes y otra cosa es actualizarlas porque ahí la batería obviamente empieza a trabajar con mayor incidencia los correos electrónicos de igual manera o cualquier otra herramienta la gente que de pronto utiliza correos electrónicos es mejor tener una aplicación donde usted actualiza pero no de forma automática a través de su teléfono celular desconecte el servicio de datos y conéctese a una red wifi cada vez que pueda hacerlo y esto le sirve para dos cosas, primero porque ahorra plan de datos que seguramente usted tiene a través de su sistema celular y como segunda medida ahorra batería actualice su teléfono móvil cuando esté conectado una vez más a red wifi evite que su teléfono esté expuesto a altas temperaturas porque esto inmediatamente Mónica afecta la vida útil de la batería no solamente la desgasta rápidamente sino que empieza a perder obviamente vigencia por último adquiera una batería externa que le permita utilizar el móvil un poco más de tiempo cuando hablo de baterías externas hoy en día en el mercado hay diferente tipo de baterías que son prácticamente unas pilitas que se cargan a través de un sistema USB mucha atención Mónica sobre todo cuando tú vayas a comprar las baterías hazlo con una marca garantizada porque en el mercado existen algunas que valen 10 mil, 20 mil pesos que son marca gato y resulta que lo que hace es que esta pila se sobreexpone a la batería original y hace que obviamente pierda obviamente toda la potencia y te dañe tu celular por eso es muy importante Mónica que adquieras pilas que tengan marca eso es muy importante ya entendí por qué se me está descargando el teléfono entonces tan rápido porque todo el tiempo estoy ahí prendiendo la pantalla a ver qué actualización tengo y eso obviamente la descarga y le tengo todo el brillo de la pantalla entonces para ahorrar un poquito le baja uno el brillo lo pone automático no está revisando actualizaciones todo el tiempo por último Mónica te voy a dar un secreto adicional cuando tengas tiempo también para que la pila sirva más si regularmente haces que la pila se agaste completamente y lo pones a cargar y si tienes el tiempo disponible ponlo a cargar pero apaga el aparato es decir entra a cargar la batería del smartphone pero está apagado ¿qué hace eso? que la batería que regularmente tiene una memoria la vuelva a reactivar y así la pila va a durar más Hernán 4.0 y le agrego un datico más que es bien curioso cuando estén cargando el teléfono para que les cargue más rápido si necesitan salir de emergencia ponen el celular en modo avión y la carga se realiza el doble de rápido así es mi señorita ahí está mi truquito también Hernán muchísimas gracias por toda la información ahí vamos aprendiendo todos los días con Hernán 4.0